Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de las aventuras de Manuel Luis Borre. Y el día de hoy, señores, aquí andamos recorriendo las calles del centro. Aquí, para muchos que se acuerden, aquí estaba un puente peatronal. Ya lo quitaron, señores, antes de llegar a la victoria. ¿Cómo la ves, amigo Manuel? Sí, amigo Borre, están construyendo. Primero, Navarro dijo que era nada más de este lado. Ya se agarró dándoles para el otro lado, amigo Borre. ¿Quién es Navarro, amigo? Navarro es el gobernador. Ah, usted diga el gobernador, no mencione a esa persona. Señores, pues el gobernador de aquí, del estado de Nayarit, decidió hacer unos locales, algo así, un mercado artesanal para los indígenas. Esa es la realidad. Ya agarró los dos parques. Y aquí estamos, señores, con otra aventura más, desde el centro de Tepic, para que vean ustedes cómo está el centro el día de hoy, amigos. También la catedral la están remodelando después de que sufrió unas caídas ahí por el huracán, Manuel. Por el temblor que hubo hace unos meses. ¿Temblor? Hay un temblor. Airquake. Y aquí vamos, señores, miren. Chequen, amigos, este video que les vamos a llevar ahora, diferente a otros videos. Esperíamos que vieran a la catedral y cómo están aquí en la Victoria y México. Vean, amigos, cómo tienen, le están poniendo alrededor de las torres una armazón para subir así caminando a la vuelta y vuelta hasta la coronita. Que hay, amigos, que se ven las puras varillitas delgaditas, ya que todo recubrimiento de cantera lo arrojó hacia la banqueta, miren. Y por ese motivo se hace un traficial aquí, señores, porque está tapada media calle de aquí de la Avenida México, señores. Así es. Ahí se ve arriba. Chequen. Ahí está la cosa. Chequen, amigos, cómo se ve la armazón de catedral, donde van a estar subiendo para reparar. Pero ya tienen meses, Manuel. Sí, ya tienen meses. Y ahí está mi turibús californiano, amigos, para cuando vengan, ya saben. Ese turibús que alcanzan a ver ahí, es donde Manuel da la guía todos los días. Nomás sábado y domingo no. Se fijan, amigos, a la izquierda, ahí empezó la armazón para no meterse por el interior de la catedral o que sale al campanario para no destruir algo, ¿da, Borre? Así es, señores. Por eso pusieron aquella escalera a la esquina. Y ahí en la parte de arriba, señores, se ve ahí. Se ve que está, es lo que van a reparar a ver arriba, donde está la cúpula o la cruz, ahí arriba. Y hoy es día de danzón, Manuel. Y yo no sé por qué andas aquí conmigo, estando allá en el danzón, Manuel. No, Borre, ya mis huesos truenan toditos si quiero bailar un danzón, amigo, Borre. Sí, amigo, pues aquí vamos. Ahí está. El danzón cada miércoles se pone, amigo. Más de 100 parejas están bailando ahí, amigos. Ahí está el Hotel Frejuní, pero, señores. Lo único malo de ese evento, amigos, es que después del danzón, pues hay que caminar con cuidado, ya que hay un montón de polillas tiradas en el suelo ahí, amigos. De tantos viejitos. Señores de la tercera o cuarta. Ahí está la Casa Aguirre, ahí está Liverpool, lo que era antes de Fábricas de Francia, Bancoque. Aquí no salía Julio Crespo y Coaches y Roberto de aquí de Fábricas de Francia, amigo. Ah, es que son de cachorros. Su papá, que hacía un gran esfuerzo por tenerlos al tiro, Manuel. Y bien al tiro, amigo, Borre, porque mira qué bonita calle. Esta la calle, ¿cómo se llama esta calle, amigo? La calle Morelos. La calle Morelos. Es muy bonita esta calle, amigo, porque hay mucho edificio antiguo como en la esquina, amigos, que ahí era la Casa del Agua. Así se le decía, no era Ceapa. ¿La Casa del Agua? Casa del Agua. Ahí donde está esa fachada roja. Ahí entraban a pagar los recibos que costaban tres centavos al mes, amigo Borre. Tres centavos, amigo. No, pues ya llovió, ¿no? Ya llovió, amigo. Ya ahí no vamos a los edificios, las calles. Aquí hay muchos edificios antiguos. Muy bien arreglados, hermano. Sí, es cierto, Borre. Hace rato anduve por aquí y me topé con que la calle León está cerrada, hermano. Sí, amigo, la están reencarpetando la calle. Ya que ya estaba destrozadísima, amigo. Vamos a bajar por la Querétaro, señores. A ver si nos dan chance de hacer zigzag. La famosa calle Querétaro, amigos. ¿Sabían ustedes que esa calle Querétaro fue muy utilizada por 1830, 28? Yo creo que por la calle Querétaro se iban todos los trabajadores de Jaú, amigo Borre. Aquí está el famoso mercado Morelos. Aquí lo acaban de arreglar hace como unos 2, 3 años. Sí, ándale. Y la más famosa de aquí era, ¿cómo se llamaba, señora, que tú conoces? Socorrito. Esa, Socorrito. Cereal y Sevilla, Socorrito. Socorrito. Y ya estuvo en el mercado muchos años y se cambió para acá. Vamos a bajar aquí por la Querétaro. ¿Cómo se deshace esa calle de los años 60? Mira, la casa antiquísima. De los años 60, de los Beatles. De los Rolling Stones. Chester de... Hoy, hoy, Kevin canta ahora. No, chulada. Cuando en aquella época andábamos con un chorronón de mota, Manuel. No, no. Saludos a mi amigo el Banano y a su mamá. Y también a mi amigo el Cala, Ramón. Ramón. A Toño y a su hermano, el que trabaja en la fiscalía. Mártelo un saludo a los de la huerta del Cibuero, amigo. Saludos a todos ellos, amigos. Que nos han favorecido mucho. Enrique Paniagua, te mandamos saludos, amigo. A Martín Nava, a Leticia López, a Daniel Lizárraga. También. A Juan Carlos Ramírez, a Pedro López, a José Padilla, a Helio Pérez, a Beto Montes. O Montes. Montes. Ana Ávila, fue a la escuela de Pepe con Refugio González. Fue a la escuela con Pepe. El de la ciruela. Pepe viene siendo Lupe, ¿no? Sí, así le dicen ellos ahí en el rancho. Pepe. También a Refugio González, a Pedro Zúñiga, a la señora Marina. Marina. A Lucio Barajas, a la familia González López, a Salvador Rivera, Alejandra Cortés. José Guadalupe Barajas, saludos. ¿Cómo se llama esta calle, amigo? Esta es la calle Emiliano Zapata. La Emiliano Zapata. ¿Quién sigue? Ubaldo Valencia. Anda. El Mike. Roberto López. Puerto Vallarta, el Mike. Amario Jiménez. Araceli Polanco. Ángela Jiménez. Josefina Torres. Jorge Arturo Sánchez. Que se refife el fulfe de fiña del fulfero fallador. Benjamín Rodríguez. Salvatore Rojas. A Julio Tiznado. Saludos a todos ellos con afecto y cariño. Por esta calle está este lechera. Hermino Hernández. Sí, estaban de puertas lecheras. De puertas lecheras. ¿Se acuerdan de ese? De Juan Lecheras, que al último terminó el señor con una enfermedad. Con una enfermedad que le da a las personas mayores. El Alzheimer. Aquí están los museos regionales y cinco pueblos. Este de Rosita es el regional. Este de Rosita es el regional. Y acá de los cinco pueblos. Los dueños de este edificio eran los dueños de la hacienda de Mora. Y acá los de la fábrica de Jaúja, amigo Borre. Sí. ¿Quieres conocer una gigantesca fábrica de puros y cigarros, amigo Borre? Liverpool. Del siglo XVII. ¿Dónde? Ese muro amarillo. Pero sí, ahí era. Sí, una fábrica enorme. Ahí está Arnold's. Un centro... ¿Sabías que aquí venden un tejuino deliciosísimo, amigo Borre? Sí, aquí yo soy clientazo de este tejuino. ¿Ah, eres clientazo, amigo? Yo siempre vengo al tejuino aquí. Amigo Manuela, aunque no lo creas. Ah, vengo y aquí nos paramos, mi sagrada mujer y yo. Ajá, qué bueno. Al tejuino. Ajá, qué bueno. Un riquísimo Borre. No te creía hasta que lo probé hace como una semana y media. Sí, lo hace muy bueno, amigo. Saludos a Lupillo, que aquí venden unos ricos burritos. Para que se den. Lupillo y su esposa, en la Plaza Antigua. Se llama la calle... La calle Hidalgo y Zacatecas. No, Hidalgo y Zacatecas. En aquella esquina están aquellos sentados para que vengan a probarlos aquí en la mañana. Hoy me lo encontré en Bodega Borre. Ah, sí. Mandilonazo, mi amigo, lo pillo. No quería decirte lo, amigo, pero... No quería decir... Pero... Mandilonazo, mi amigo. Siempre andan los mandados en él, ¿no? Saludos a mi amigo Feliciano, también hermano de él. Hermano de él, Feliciano. A Chano. Chano, que radica allá en Salamanca, Guanajuato. Saludos a Jesús González de Villagrán, Guanajuato. Gracias, amigo, por todo tu apoyo. Saludos al Huawei Mate, Antonio Casas, al Ray Harding, a Víctor Vera Ruiz, a Hernán de Burrola, a Francisco Sarabia, a Sergio Crespo, José Urrutia, Jesús González, Francisco Medina, Amelia Velázquez, Alfonso Gutiérrez Mesa, Ángelo Campo, Viva Yerta Murillo, Block, Alexandra Cortés, a la familia Rivera Cortés, Roberto Robles, Fernando, Ricardo, Ricardo Hernández, Nicolás Ramírez, Juan Manuel Serrano, Alma Morales Navarro, Sergio Galdiana, Alberto Elías Cañedo, Rosa Amelia y Fabricio Aguilar. Tamar, qué bonito se me hizo tu video, y muchas gracias por tus felicitaciones, Tamar. Y también a Fares, que le hace, eh, 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 echa porras. Saludos a todos, la verdad, muchas gracias por todo el apoyo que nos brindan, sobre todo, a todos los que vieron el video de las ciruelas y los mangos, allá en la huerta de nuestro amigo, José Guadalupe Barajas, mejor conocido como Pepe. Ya que ya llegó a 100K, amigo, corre. Ahí está, señores. 100K. Gracias a todos los amigos de Parques, allá vi unos amigos de Parques chambeando, esos amigos transforman los parques, Manuel, decorando los árboles, podándolos, eso se llama poda estética. Mira, se llama la Veracruz, muy famosa esta calle, amigos. A Alpiritas, a Beto Franco, a Diego, a Gil, a Raúl, a quién más se me olvida. Un saludo a todos ellos, que la verdad, amigos, mis respetos, embellecen la ciudad. Y ahorita, amigos, vieron a la izquierda en el video, amigos, estas casas muy antiguas, son las casas más hermosas, junto con estas que están acá en la esquina, amigo. También, amigos, vamos a darnos a la tarea un día de estos. Sí. Vamos a ir a ver a un gran amigo mío que se llama Octavio. Octavio. Mejor conocido como Pavo. Pavo. Él es un niño down y es goleador en su equipo. Goleador, hay que visitarlo. Que próximamente va a ir a Barcelona a participar en la Selección de México. Tómala, chiquito. Él y otros tres más de aquí de Nayarit. Órale. Van a representar a la Selección de México a Barcelona. Es una selección de puros niños down. Puros niños down. Y Pavo es el goleador del equipo. Saludos, Pavo. Yo sé que vas a ver el video. A Miguel y a Guille, a su mamá, Pavi. Saludos a todos ellos. Órale. Y ahí está el palacio de gobierno en el gobierno de Porfirio Díaz, amigo. Ese fue el palacio de gobierno ese que están viendo ahí. Palacio de gobierno. Ese. Ahí está la placa conmemorativa de bronce, hombre. Chulaca. Ay, amigo, borra esta callecita. No, no, mira. Tepi está muy cambiado. Hay gente que no ha venido en años y van a decir, ay, caray. Ay, caray, hijo. Qué bueno que fueron por ese cachete de Tepi. Y ahorita, pues, ya es tardecito. Sí, pero es bueno. Mira qué bonito se ve el video, amigo. Clarito, todo hermoso. Ya es tardecito. Me refiero a... Sí. Al tráfico, pues. Al tráfico. Y ya es hora, a la hora cero, ahorita, amigo Borre, la difícil. Sí, señor. Seguimos, amigo, aquí. Vamos a dar vuelta otra vez en la Querétaro. Vamos a bajar por la Lerdo. Nomás que, como les comentaba, hay un tráfico pesadito. Que, pues, vamos a tener que lidiar con él. Hay una peletería que tiene más de 100 años, amigos. Es esa que está ahí enfrente. Peletería Carrillo, señores. No venden paletas, ¿eh, amigos? Peletería. Peletería. Venden cosas para hacer el calzado. Maletas, sillas de... Para muchas cosas. ¿Cuánto por el pastel, señora? Ahí va la señora con el pastel, Manuel. No te cabes, gordo. Seguimos aquí por la Querétaro. Un trafical porque, como les comenté hace rato, la León la están reparando. Le están adoquinando, según mi amigo Manuel. Sí. Todo lo que sea para mejorar, qué bueno, amigos. Muchas casas antiguas. Sí, esta es la calle. Alguien me pidió una... Una cotización de una casa que esté... Ya hacía en adobe. Sí. Que la vendan como terreno. Ah. Salen más caras esas, señores, que las normales. Mejor hay que esperarnos unos días más. A que tumben las de adobe y se hagan puro baldíos. ¿Qué vamos a dar vuelta en la Lerdo, Manuel? Vámonos por la Lerdo. Ahí está. La Lerdo choca en la plaza, amigo. Choca en la plaza. Ahí vamos a bajar por la Puebla. Sí, habrá muchos suscriptores que nos hubieran andando por aquí comprando cosas, Manuel. Sí, cómo no. Muchísimo. La mayoría de la gente cuando viene, no hace otro más que recorrer el centro. Aquí, ¿no? Aquí lo que es lo interesante es la narración, Manuel. Amigo, Borre. Muchos amigos que graban videos aquí en Tepic. Pero quiero decirte y felicitarte y felicitarme porque nosotros somos otro rollo. Y mi respeto es para los demás. Así es, amigo. Aquí a la derecha, en esta esquina que dice Centro Comercial, Plaza Casino. Aquí venía el Borre cuando estaba Chavo a los bailazos que se hacían ahí. Sí, aquí la música disco. Aquí el Winners. Ahí está. Y acá enfrente de mi lado izquierdo estaba el Tazos. ¿Oyeron, amigos? No, aquí se hacía una revolución, Manuel. A ver si se acuerdan, amigos, algún suscriptor. Aquí había unos pleitazos. Ah. Por andar de morrillos bailando. Aquí en este casino. Me da mucho gusto que la gente en la calle nos mire y nos salude. Sí. Cosa que, señal de que cuando estaba Sancho Panza, le dijo señal de que vamos caminando, señores. ¿Verdad, Manuel? Ándale. Así es, amigo Borre. Déjame decirte que en la calle, ¿cómo veo gente? Sí, señor. Y aquí está el mero corazón de la ciudad de Tepí, señores. Este es el mero corazón. Aquí estamos donde estaba un cine Ascona. Nadie se acuerda del cine Ascona, ¿verdad, amigo Borre? No, pero este es el cine Ascona, señores, acá del lado de derecho. Sí. El edificio está amarillo. En esta casa de los Frendi, amigos, qué impresionante esa. Mucha historia, Manuel. Sí. Una oración para esa pobre moto, Manuel. Ay, ya está haciendo, quítenmela de encima, por favor, dice la moto. Yo cuando mostré una bicicleta, así iba gritando mi bicicleta. Ahí está la presidencia, señores. Ahí está. Esa es la presidencia municipal. Construida por... Desde la Puebla. Dile, construida por Antonio Rivas Mercado. Pues ya lo dijiste. ¿Se oye? Claro. Ahí está el mercado famoso, el más grande de Tepí, del mercado Juan Escutia. Ese blanco que se ve ahí. Ese blanco. Y todo esto está lleno de negocios, amigos. Cerraron la calle, mago nervio. Sí. Esta callecita de aquí, de Catedral hacia la Durango. Así es. Un saludo para mi amigo, el Lobo Golf. El Wolf. El Wolf. Saludos, Lobo. Por ahí te vamos a visitar, a ver si ya llegaron las camisas del Borre. Ya, ya deben de haber llegado, amigo. ¿Crees? Ahorita ahí está. Sí, amigo. Aquí vamos a bajar por la Zaragoza. Dile, ahí está abierto con el Wolf. Saludotes, amigos. Ándale, taxi. Pensó que se iba a subir el amigo. Sí, no. Saludos a mi amigo el Wolf. El Wolf. Ahí está tu amigo Wolf. Ahí, mira. ¡Wolf! Lobo. Ahí está nuestro amigo. Aquí venden de todo, amigo. Un tipazo, mi amigo. Ah, es un tipazo, ese amigo. Ese amigo le sobra humildad. Sí. No, no. Tiene los pies sobre la... Sobre el piso todavía. No, no. Y esta es la calle Zaragoza, señores. La calle de las Guaracherías. Vamos por la Mérida. Hacia la Veracruz. Exactamente. Ahí están las coordenadas, amigo. Y luego sigue la México. Y luego vamos a bajar por la México. Así es. Hacia la Victoria, mamá. ¿Quién de nuestros suscriptores, amigo, vino a comprar a la cubanita cosas, amigo? Pues a pesar de que tiene muchísimos años la cubanita, ¿no? Más de cien años, amigo. Hay gente que le gusta la alfarería y hay gente que le gusta lo que vende ella. Ajá. Y sí, viene mucha gente, amigo. Los cuadros de Pedro Infante vuelan, amigo. Amorcito corazón. Ajá, ajá. Exactamente. Yo tengo tentación de un beso. Quío. Ahí está el sheriff. Ahí está el sheriff, mira. El famoso sheriff que vende ahí sombreros, botas. Todo. De todo un poco, mira. Saludos al sheriff. Y sheriff. Hola, amigo. ¿A dónde? Tardes. Y el sombrero. Yo quiero ser. Ahí está la tuba, amigo. Ahí está. Listo para echar bajazos. Y échale chingazos, amigo. Ahí está la tuba, mira. Échale putazos a la banda. un bombo un bombo un bombo un bombo por favor por un poco a mi mano y está la mexico así es y aquí a la derecha amigos ahí están los taquitos de carnitas antes de chocar con la mexico esta es la zaragoza y tope amigos allá abajo la zaragoza y tope y como no hay vuelta a la izquierda para agarrar la calle brava tenemos que irnos a la zacatecas y de vuelta así facilito con la bravo aunque la bravo llega hasta la durango aunque la canción te acuerdas que ya hicieron doble ahí ya se puso en verde señores vamos a continuar con nuestro recorrido aquí por la hermosa ciudad de tepi por el centro como hay gente como hay vida aquí amigos ya mucha vida aquí aquí está el chatonaya lo cambiaron para cambrón lo que antes era el heroico colegio militar de san blas amigo la fábrica las hominis hominis exacto vamos a dar vuelta aquí en la zacateca señores para agarrar ahí por la bravo antiguamente se llamaba el garibaldi mexicano aquí porque borra diles porque aquí había mariachis había grupos había de todo de todo aquí encontrabas tríos sabía no 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 era una chulada aquí y en la esquina era el cuernito borra si bien hoy en día pues ya no ya desaparecieron ahora se llama hotel bienestar si encuentras alguno que otro trío nomás ya sea de dos hombres y una mujer o dos mujeres y un hombre a serenata a tus novias borra a mi esposa si para que me comprometes para que me porque borra aunque pues no se llegó a nada en conciso sea firme pero si yo le llevé muchas serenatas a muchas novias yo no amigo yo era que puro quebrar claro eran puras prácticas yo era romántico pero nomás sencillito seguimos amigo manuel seguimos amigo borra ve la casa de los famosos españoles se seña esa de la esquina amigo borra se seña los carlos se seña españoles latifundistas poderosos de aquella época esta es la calle bravo señores esta es esta es la calle de las changueras aquí se ponían abajo las changueras todavía manuel no no las movieron no pudieron con ellas y que raro señores que la bravo si llega hasta dos cuadras más para allá ándale todo porque este arreglaron esta calle y la pusieron en dos sentidos en dos sentidos ahí nos van a desviar señores para abajo esta coche atravesado pues ahí está la barra de contención ya por eso se puso ahí pero ya checaste ahí mira está muy incongruente eso amigo borra hasta ahí llegamos y esta es la puebla de nuevo señores esta es la puebla o la mérida ves esa edifición grande que está ahí amigo borra si como no el otro al otro lado de ese edificio ahí ensayábamos con los vagabundos amigo borra si amigo y el baterista vivía en esa casa roja que ves ahí del batiente grandote un barbudo que recuerdos amigo borra ya llovió pero las casas ya no son las mismas amigo borra ya todas las derribaron y construyeron nuevas la mayoría si un suscriptor que haya pasado por aquí hace 50 años viene ahorita esta es la calle ahí está amigo Manuel que te pareció dime pareció hermosísimo este recorrido el centro de Tepí señores no 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 un cacho eh porque está muy grande y luego el tráfico está a todo lo que da pesado mira y se ve la construcción lo que están haciendo en el parque Mololoa y en el otro parque Mololoa así es amigos así es de que espero les guste este hermoso video desde el centro de Tepí de diferente manera porque ya hemos hecho otro vamos a dar vuelta aquí por la México en el otro video no había esto todavía estaba el puente peatonal aquí es donde están construyendo señores el parque del otro lado todavía estaba perfecto así es amigo es un video diferente mira que bonito se vean ahí vamos amigo Manuel mira vamos a dar vuelta señores aquí hacia la México de nuevo mira Manuel ah que chulada amigo oigo música hay música allá se oye como en las Zacatecas bajando hacia la Colosio como es día de la Cruz por cierto un saludo a todos los albañiles a todos a todos por ser su día señores y saludo a todos pueblecitos que hemos visitado que la fiesta patronal es el día de la Cruz a muchos pueblos saludos allá a Isla del Conde y a los demás pueblos donde se festeja este día saludos amigos chulada saludos nos resultó difícil trasladarnos por ser un día hábil aquí tenemos varias ocupaciones así de que amigos pues denle like compartan suscríbanse amigos suscríbanse y activen las campanitas y cuando lleguen a casa amigos apaguen los datos pongan el wifi y háblenle a sus familias para que se suscriban y vean los videos hasta la vista hasta la próxima y cuídense mucho